Al revés suena esto Tengo miedo No se escucha demonio, se escucha algo como Demona Mae o algo así Que simplemente llamándome al revés Es que no tiene más, no hay demonio, no hay nada Tengo miedo Solamente te quiero decir que te quiero Y te amo Adiós, te quiero mucho Nada es raro, ¿verdad? Un video pues normal, ¿no? Declarando ahí sus sentimientos Pero es que luego a los cuatro días A los cuatro días Sube esto Esperemos que se una un poquito más de persona Este es mi GAMEPALI GAMEPALI A ver GAMEPALI GAMEPALI Soy re chistoso Gameplay de Minecraft Lo mejor es que ella dice Amigos de YouTube Que sepáis una cosa Amigos de YouTube El video te da la reproducción Y sabéis si quieres Es mi GAMEPALI Me llamo Pedro González Solo es una prueba De mi canal Quiero hacer un Gameplay como lo vieron de Minecraft Si quieres Perdón Se quedan Se quedan Si no, no Ahí ustedes verán Eh Eh Conexión Excelente Perfecto Ahí cuando quieran Empezamos Ok Hola a esa persona que acaba de entrar Eh Te deseo buena suerte En la vida Y Gracias por entrar No en serio Gracias por entrar Eh Me escuchas Si me escuchas Ponerme en los comentarios Que me escuchas Porque no se si me escucho Por favor Si quieres Te quedas Para el gameplay Eh Ahí Tú serías Mi única persona Pero una persona especial Una persona especial Serías Mi amigado Vale Espérate Déjame encontrar El El directo Para poder ver El chat Desde mi Desde mi celular Espera un poco No te vayas Eh Escribe en los comentarios Por favor Si se me escuchan No, no En serio Es que 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 Te lo pido Me pica en la cara Me deja el ojo Como pétido Adams Y encima Le doy 10 euros Para que Se vaya El video Imaginemos Que La silla Dale Ya encontré El gameplay Canplay The minecraft Inflip The minecraft Ok Ya Yo me he dado Me gusta No, no Enflip El gameplay De El gameplay De Lo pido Me pica en la cara Me deja el ojo Como pétido Adams Y encima Le doy 10 euros Para que Se vaya El video Imaginemos Que La silla Dale Ya encontré El gameplay Canplay The minecraft Inflip De marias Ok Ya Yo me he dado Me gusta Esperemos un poco Eh Dos usuarios Yo creo que me alegro Allí estamos De rumba No Porque Están Mía No Ni Pero Yo no sé Cantar No Ya me Pase Yo creo que 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 Allí estamos De rumba Por No Yo creo que No De rumba No 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 Yo creo que De rumba De rumba Pero No 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 ok dale ¡Suscríbete al canal! se ve ahí ya ok, nos vamos alinator llegamos al pinche nether hola nether como estas una vez mas aquí contigo nether, mi queridísimo amigo el nether pablo escobar el guapo el guapo uy loco que paso, que paso que me vienen a atacar son pelotudos siganme en facebook voy a hacer la transmisión mejor ahí porque aquí no se puede bye bye chao